en este caso los saludos ingeniero david canido gracias por estar con nosotros bienvenido a noticias actualidad como están muy buenas tardes muchas gracias por la invitación hoy le vamos a hablar lo que hacemos nosotros resiglar y todo lo nuevo que vamos a tener este mes tenemos la colección bichota que es para las mujeres con frases típicas o sea que dicen aquí en santa cruz como dicen les voy a mostrar voy a enfocar la cámara él dice antes muertas que sencilla otra otra palabriga que son medio pintorescas dice voy a pensarlo y te aviso ya frases frases así como que dice esta frase la hablan mucho las chicas soy mucho batán para tu ajicín una colección mundialera que justo y la vamos a lanzar ya hemos estado vendiendo igual pero hoy la lanzamos oficialmente a nuestras redes nuestra colección mundial era con todos los mejores jugadores que tenemos actualmente en el mundial y las estrellas que han sido el mundial como maradona y nuestro querido pelé ya también tenemos un vasito que está en neymar y también está en vape y para los amantes de cristiano ronaldo también tenemos el vasito cristiano ronaldo y el vasito de leonel messi personaje obviamente la fiebre del fútbol nos lleva a esto y podemos ver la variedad que tienen en resiglas ahora con este tema del mundial que todo mundo está pendiente de los partidos y las novedades la tiene ahora miren resiglas mire bonita la la presentación muy interesante ahora estos vasos son botellas son hechos hable un poquito de resiglas ya el trabajo que hace pues no solamente es con esto no sí claro el trabajo que realizamos nosotros en resiglas es darle una segunda vida útil a los envases de vidrio porque qué es lo que pasa mayormente yo le hablo del pasado mío qué es lo que hacemos ocupamos una botella consumíamos el líquido que tiene dentro lo primero que hacemos embolsarlo y a la basura decidimos hacer los vasos y agregarle su tonito pintoresco poniéndole frases imágenes vectores y lo que más queremos nosotros aquí al menos como toda esta idea partió en santa cruz agarrar y revivir nuestras culturas nosotros tenemos colecciones como mitos y leyenda de santa cruz que mitos y leyenda tenemos a la viudita el duende el carretón de la otra vida y el guajojo tenemos la colección buricera con frase que dice salud salud no seas manguero pata de perro se me junto el ganado cosas así frases que se usan aquí en santa cruz es una caja súper segura que no se le abre no se salen los vasos no van a tener ningún problema y aparte es compostable y nosotros de modo de volver a recibir rehusar y circular el tema de las cajas para que no se desechen hemos puesto una frase de devuelve esta cajita a nuestro taller y te vamos a obsequiar un vaso también viene con sorpresa y no cuatro vasitos cuatro vasos los cuatro rosados son los cuatro los cuatro rosados los cuatro negros y ahora este cuánto sale el precio de esto hoy de acuerdo al detalle la colección está la que viene ser la bichota están en 70 bolivianos y la mundialera están en 80 por lanzamiento de la colección mundialera y por ser el programa por la invitación vamos a obsequiar un vasito corona de regalo aparte que se compre la colección aparte de la colección mundialera le regalamos es muy buena opción entonces usted tiene con resiglas poder tener la colección y detalle también un vaso corona para la colección la colección mundialera 80 bolivianos más un más otro vaso de regalo que es este un vasito lo mismo pasa con las bichotas con las bichotas están en 70 70 bolivianos esto lo estamos haciendo el regalo del corona por lanzamiento